La verdad que es una alegría, primero en principal, porque se logró el aval económico para poder llevar adelante estos juegos que con el correr de los años ya es la edición número 29 y bueno, que estos juegos estén marcados dentro del presupuesto para años bedireos dentro del presupuesto universitario es muy gratificante para nosotros que trabajamos día a día para que se pueda llevar adelante este proyecto. ¿Cuántos recursos económicos insuma? ¿Cuántas son las categorías, las disciplinas que se desarrollan y aproximadamente cuántos estudiantes participan generalmente? El año pasado tuvimos alrededor de 1.500 alumnos, los cuales participan ingresantes, graduados y alumnos regulares, también pueden participar docentes de cada facultad. Los recursos están en base a los servicios que les brindamos a los chicos en cada evento, en cada torneo. Los servicios necesitan hoy en día del arbitraje, nos insume mucho el presupuesto. Así que estamos trabajando mucho en tomar las mejores decisiones para elegir los mejores arbitrajes, preferentemente en fútbol, que es la disciplina que el año pasado tuvimos alrededor de 79 partidos en la fase eliminatoria y en la fase final. O sea que el insumo de arbitraje es muy costoso. ¿Cuántas son las disciplinas que componen estos juegos? Y se van a sumar algunas nuevas, ¿verdad? Sí, tenemos alrededor de 15 disciplinas y este año que son deportivas y también hemos agregado las disciplinas recreativas, que también tienen mucha aceptación los chicos, como es metegol, truco y este año hemos agregado la disciplina de judo también. Supone, amén de lo deportivo, también una instancia de intercambio de estudiantes que transitan seguramente un mismo proyecto de vida, que es cursar una carrera universitaria. Sí, lo que tiene el deporte es una herramienta social, integradora, muy importante. Así que bueno, eso nos permite relacionarse no solamente con sus compañeros de facultad, sino también con las otras facultades. Algo también importante en este interfacultad es que en algunas disciplinas, como por ejemplo el fútbol 11, que tiene alrededor de 70 equipos, el ganador de ese torneo va a representar a nuestra universidad en los torneos nacionales interuniversitarios. Eso también es una experiencia muy linda para los chicos que puedan participar en ese tipo de eventos. Hoy en día que tenemos en nuestra retina lo que fueron las Olimpíadas.